hey ya le diste triangulito play bienvenido al alrededor del mundo está invitado a conmemorar ya le diste triangulito play bienvenido a crono jiki un canal sobre cultura pop o sobre cualquier tema por el que tenga hype el día de hoy nos acompaña danis y está venimos al mercado de abastos y ya no habíamos documentado visitas a este lugar sobre todo por la pandemia entonces tenemos más de un año sin venir a grabar vamos a ver qué juguetes nos podemos encontrar o qué sorpresas nos podemos encontrar así que vamos para allá le vamos a llevar a la casa con nosotros bien pues aquí vamos iniciando esta travesía por el mercado de abastos que no vamos a entrar a la verdura ni a la fruta sino en la parte donde se encuentran las chácharas la ropa los tenis herramienta varias cosas que pueden ser útiles cosas que son usadas cosas nuevas cosas que vienen de eeuu y pues bueno aquí vamos viendo ya que empieza a haber juguetes juguetes usados estas son pues cosas no tan viejas cosas que no me interesan tanto max steel estas figuras a un león blanco también puedes encontrar leones blancos aquí en abastos cuando habían visto uno jamás verdad está una antigüedad esto que será de plata ya hay juguetes vamos este puesto ya lo he grabado en anteriores vídeos y bueno pues no hay cosas que me interesen pero si a ustedes les interesa algo pues pueden ver para lo mejor asistir el próximo fin de semana a bastos de aquí de zacatecas aquí ya empiezan a ver figuras noventeras esta no sé de qué es esta mona si es de star trek vamos viendo que más hay por allá abajo está una storm de la película de x-men del año 2000 2001 mucho batman esta figura es noventera pero no sé a qué franquicia pertenezca si ustedes lo saben por favor déjenmelo en los comentarios todo lo que no sepa este batman si lo tuve de niño lo hubiera comprado pero estaba mucho de las orejas si no pues algo por si lo hubiera comprado aquí vamos ya más figura moderna de disc comics este golberín si es de los años 90 si hay alguien que le guste golberín miren aquí hay otra figura de x-men de los años 90 aquí la pueden encontrar y vamos viendo qué más hay en este puesto pues se pueden ir dando ahí a la idea si ustedes nunca han ido y coleccionan o a lo mejor están por aquí cerca de zacatecas y quieren venir a ver qué hay en el mercado de abastos ese mono ahí está ese mono es que no me acuerdo cómo se llama miren los zapatos de michael jackson aquí vamos viendo más juguetes modernos este batman de batman forever se él no trae su capucha pero se le pone la la máscara está el rostro de val kilmer otro centauro que ni idea de qué línea pertenezca una figura y muy muy loca vamos viendo qué más encontramos por aquí otra figura muy loca que no sea que franquicia pertenezca este no estoy seguro pero es como de star trek no también un golberín más moderno este vato aquí disfrutando este es de la liga de la justicia de la serie animada esta wonder woman lo hubiera comprado pero está muy despintada de las chichis este este sí no sé por qué no lo compré es batman de val kilmer de batman forever espero que el próximo sábado este esta figura que parece como rob zombie no si no es como de rob zombie no estoy seguro ahí pongan en los comentarios mucha tortuga ninja nueva es otro que no sé a qué franquicia pertenezca vamos buscando estos payasitos hay como tipo de disco de mister pongo y en están culé no no los coleccionó pero no sé a lo mejor si otro día los vuelvo a ver a este tron también está bien chido no coleccionó troll pero si coleccionara compraría ese aquí ya vamos viendo más que más hay por este puesto estos puestos más bien aquí el tío mcpato este que es de aventureros del aire aquí hay muchos tenis tenis originales tenis clon de todo encuentras en este puesto hay mucha figurita de tipo del mcdonald's un astro boy por ejemplo y pues este es de los 90 es mighty max no no sé recuérdenme por favor de comandante y bien aquí estamos en cada bando de la gana cuántos años aquí vendiendo aquí en el abasto no muchos como unos 56 pero ya dedicándonos a esto pues ya un buen rato unos 15 años yo creo que qué es lo que vendiste más juguetes mira pues antes vendía lo que era juguete americano se me vendía bastante pero ahora con lo de la pandemia se escaseó empecé a descubrir lugares en méxico donde trabaja en el juguete bootlegs y me gustó mucho ya que es más barato y más en unas cosas así unas figuras acá bien sacadas de onda y ya lo he estado trabajando y ahorita pues me dedico más que nada a figuras modernas y antiguas en bootleg que son luchadores más que nada luchadores figuras así raras que pues no se encuentran tan fácil a ver si nos puede mostrar una por ejemplo esta esta es una figura de un elefante de la de martin y el teta este lo trae de un taller verdad del def y de hecho este es el taller del hijo del pionero del hijo del pionero pues ya saben que el pionero era intermo amigo del santo fue el que le hizo el creador del molde de la figura del santo de esta la clásica se la hizo directamente a él entonces el señor decidió abrir el taller y tiene cinco mil moldes uno de estos es un molde de ellos pues es algo raro de encontrar no lo encuentran aquí en zacatecas después también posteriormente tengo lo que son los monstruos de la película del santo ahorita pues ya no más me quedan estos porque pues he estado vendiendo así sueltos es la momia frankenstein este hombre lobo oiga y ese taller más o menos cuántos años tiene está desde 1960 al parecer mira los jugadores de fútbol americano son los moldes desde entonces verdad si son los moldes antiguos nomás lo vuelven a inyectar las figuras y lo vuelven a inyectar entonces lo más importante también de esto es que la mayoría de estos de estos monos los hacen con los moldes antiguos pero ya con materiales reciclados con las tapas de las pocas de los refrescos entonces también es algo muy importante este que más hay de con el ahorita ya no tengo muchas cosas este superman estos yo por lo regular los pinto pero ahorita no a ver a verdad no me han dado tiempo de pintarlos este ya pintado se ven totalmente diferentes se ven muy bonitos pero no he tenido tiempo de pintarlos pero pintados se ven excelentes este de con él pues es casi prácticamente ahorita todo lo que tengo ya lo demás este me terminó están por ahí los choc norris y los bros lee acá de este lado este también es muy popular he estado mandando muchos de estos para la república mexicana también agarra estas mascarillas ahí con el hijo del pionero estas voy a agarrar toda la colección ahorita me mandó cuatro está Blue Demon, está Fishman, El Santo y Huracán Ramírez este la encontré ayer bueno para mí a mí me gusta mucho encontrar cosas así ¿por qué? porque son cosas que se me hacen muy rarillas esa me empezaron a comentar que era de la película de mi pequeño angelito de mi pobre angelito más que aquella negra, esta es rosa esta es la versión para chicas ¿que más trae? pues traigo casi todas estas novedades estos code wheels de tarjeta corta todas esas magenta las estoy trabajando también ahorita mucho esos bootlegs de Heeman que son hechos con el monro de los años ochentos también se me están vendiendo bastante bien ahí se ve ese brazo pero porque se viene moviendo pero ya una vez pero se le pone ahorita la gente están comprando mucho esos monos y les dan una repintada y los dejan muy bien, muy bonitos yo me he mandado pocos yo realmente por el tiempo no tengo tiempo de pintarlos pero pintados se ven excelentemente yo lo agarre también ahí en la ciudad de México pero me iba a poner a la venta pero ya un mes me pasé la cuerda y si lo echamos a volar hace rato y ya no se me gustó para mí ¡Échale! ¡Ahí está! bien pues vamos viendo que pueden encontrar en el puesto del buen Luis voy a dejar su página de facebook en la descripción del vídeo si no son de Zacatecas le pueden encargar figuras que ustedes vean aquí o en su misma página y él se las hace llegar no estoy seguro si fuera del país también mande pero ya sería cosa que le puedan preguntar ahí a él estas libretitas vintage han de ser no sé como de los años setentas en los noventas todavía se encontraban en las papelerías en México pues aquí tiene de estas el buen Luis de la Hanna Barbera un Goku Frenton, Masters of the Universe ¡Ajá! ¡Miren qué buen bootleg! ¡Eso sí son bootlegs! bien pues continuamos aquí en el mercado de abastos ya estuvimos en el puesto del buen Luis ahí vieron el trompote ahora nos dirigimos hacia local este no sé si recuerden el vídeo de los casetes de VHS vamos allá pero con la cámara y por lo oscuro que está no sé qué tanto pueda buscar cosas pero al menos sí me gustaría que que vieran el lugar y vieran cómo está así que vamos para allá bien pues aquí ya vamos en la búsqueda del local donde hay videocassette VHS beta miren desde afuera ya se puede ver las cosas que hay hay un montón de cosas pero sí es un poco complicado buscar ya les mostré películas que compré ahí VHS fue más fácil que las encontraba porque no estaba grabando entonces grabar y buscar es un poco complicado aquí desde la entrada ya se puede ver algo de DVDs estos sí están fáciles de sacar está la película Nostalgia de Tarkovsky la pueden encontrar en DVD y ahí atrás está la de Ben 10 Live Action para que vean que encuentran de todo en este local y a muy buen precio eh yo compré dos DVDs me costaron 10 pesos la verdad es que está muy muy buen precio también música los discos compactos no sé en cuánto estén pero me imagino que no han de estar caros pues pueden buscar ahí vamos entrando ya a ver qué más hay aquí miren también hay películas esto es lo digamos que lo que está de fácil acceso que no está dentro donde hay más cosas y bueno aquí también da bien la luz miren estas como cómics para señoras no sé eran muy raros yo me acuerdo que los vendían todavía en los años 80 eran como novelas, telenovelas en cómic muy muy extraños pero era parte de pues del folklore no aquí mexicano miren aquí va una colección de club nintendo ya era más o menos nueva aquí estaba un poco revuelta con cine premier también cine premier que no son tan viejas miren aquí está la liga de la justicia cuando salió pues desde hace unos 5 años vamos a buscar pueden encontrar desde albert einstein el fbi y guardianes de la galaxia iron man y las revistas pico zonas y bueno aquí encontramos juegos de super nintendo super soccer encontramos aquí otro de carreras de coches pues aquí como que andaba buscando yo muy rápido estas películas me interesa que vean porque esta caja creo que es como las guardaban en blockbuster pero atrás del mostrador o sea tú llevabas la caja de la película que querías rentar y era de esta de donde las sacaban para guardarlas con mayor facilidad y que cupieran más esto no lo veíamos pero creo que es como las tenían atrás del mostrador y bueno vamos a ver que más películas hay esta película que le gusta al buen soyco béisquetbol de los creadores de south park buenas tardes como se llama maria de jesús comarubias romero oiga ya cuanto tiempo tienen con este local como aproximadamente en el tianguis 20 años con este va a estar como 17 años ok más o menos todo esto de donde lo consiguen en los tianguis de la ciudad de méxico la mayoría que es lo que más le vienen a preguntar si hay si tiene pues la mayoría libros títulos de libros que a veces no los encuentran y aquí los han venido a encontrar ya son libros muy que salieron en pocas ediciones y más o menos cómo le surgió la inquietud de traer las cosas de vender libros porque una vez le le dijeron a mi esposo que por qué no traía libros para vender y empezó a traer revista revista empezó vendiendo revista y ahí poco a poco y ya alguien en el tianguis en la ciudad de méxico le dijo que por qué no compraba libros y le dijo no pues es que no sé si se vende o no llévate y dice ya si se vende y si no pues ya por lo menos lo intentaste bueno para que invite a la gente donde están ubicados y todos los invitamos aquí en la calle Tomás Alva Edison bodega 5 colonia mecánico estamos a un costado de Abasto Zacatecas, Zacatecas Zacatecas, Zacatecas Andele pues muchas gracias bien pues vamos adentrándonos más a buscar aquí más juegos de deportes como que a la persona que le pertenecían estos videojuegos le gustaban mucho los videojuegos de deportes ese de Plaza Césamo nunca lo jugué miren otro de deportes estos son de Nintendo estos cartuchos y pues uno de pues otro de deportes que era como de los gladiadores de Estados Unidos o algo así uno de hockey este de acá es otra vez el mismo como que no había nada que me interesara el de gold pues miren hasta de Atari hay de deportes un juego de karate entonces yo creo que a esa persona le gustaban mucho los juegos de deporte este que era 14 telegames que extraño cartucho este vamos a ver que más hay miren uno de pele más de soccer este cartucho blanco coleco saben de que podrá ser no, no tengo ni la menor idea vamos adentrándonos para buscar las cintas de videocassette yo hice un video de películas que compre de VHS de aquí es de donde las saqué entonces ya están conociendo el local una película de resortes hay mamachita uno de Don Johnson una película de kickboxer americano una película muy muy ochentera esta de Bud Spencer el triturador de oriente esta es en formato beta está muy interesante y las películas picosas la verdad es que hay muchas películas 3x y es difícil encontrar como más películas de entretenimiento que es algo que yo coleccionaría aquí tenemos la película de anime de street fighter entonces esta ocasión por traer la cámara por estar echando la luz pues si era un poquito más difícil buscar pero creo que son las mismas que del día que si compre películas aquí ya estamos viendo los libros aquí estamos viendo los santitos y pues bueno regresamos a la parte de abajo de abastos era mayormente esto para mostrarles como era el local y si tienen ganas de ir a visitar y buscar pues libros, películas, discos seguramente ahí los van a encontrar bien pues ya estamos saliendo del mercado de abastos ya pudieron ver los juguetes que hay el puesto del buen amigo Luis pues ahí les voy a dejar en la descripción del video su página como oyeron pues él manda en toda la república mexicana entonces le pueden encargar y pueden ver ahí que tiene vieron otros puestos de juguetes que pueden visitar aquí y también el local de antigüedades de libros, películas y demás cosas la verdad es que ya no estamos asando aquí en el carro compraste que es? una bolsa Nine Quest original Nike Nine Quest excelente adquisición amigos vengan al mercado hay muchas cosas vengan con todas las medidas de seguridad su cubrebocas, su gel no hay tanta gente pero si se aglomera entonces traten de venir con sus medidas y hay muchísimas cosas si buscan o sea en cuanto te salió? 100 pesitos es como cuanto cuesta? ay pues yo creo que arriba de pues este modelo no se yo creo que anda arriba de 900 no se mas o menos pero esta ya es noventera entonces arriba de los 90 es una excelente excelente adquisición amigos bueno yo ya estoy sudando muchas gracias suscribanse y todo lo demás bye